El 1 de agosto de 1993 se enfrentó a San José en San Martín. Benz de atropellada abrió el marcador. 1 a 0 para Alvarado. Minutos más tarde, esta jugada preparada, Estelé para piso, centro del lateral y Subiret que anticipa a todos. 2 a 0. Lucho va a monte con esta jugada, descuenta para San José. Después, este remate del patito Subiret que pone el 3 a 1. El gancho suiker, con esta definición, achica de nuevo la diferencia. Al final del partido, Gustavo Fernández, con gran definición, estampó el 4 a 2 final. Por la undécima fecha, visitó Aldo Sibi en el ciudad de Mar del Plata con este recibimiento. En la previa, ambos eran los líderes del torneo con 19 puntos, 9 partidos ganados y un solo empate para cada uno. La suerte estuvo del lado del puerto. Fue 2 a 0 para el local con dos goles de De La Roca. Fue el primer cachetazo para los dirigidos por Eresuma en el campeonato. Alvarado, que quedaba segundo, le tocaba correr desde atrás. Con el golpe de la derrota en el clásico, no lo pudo vencer a Boca. Fue 1 a 1. Subiret, tras una infinidad de rebotes, eludió al arquero y puso el 1 a 0. Raúl D'Angelo en la parte final igualó las cosas. El 22 de agosto de 1993 viajó a Otamendi. Fue 0 a 0 con el local. Por la décimo cuarta fecha, volvió a la victoria en el San Martín ante Quilmes. Primero este gol del cervecero. El empate a través de Marín trajo alivio. Minio de Penal aumentó la confianza de los del Matadero. Iván Viquián más tarde estampó el 3 a 1. Por la última fecha de la primera rueda lo venció con el Gura Nación. Fue 4 a 0. Irazoki de Penal abrió el marcador. Marín con este remate al primer palo puso el segundo. La Pepa de Irazoki solo tuvo que tocarla para poner el 3 a 0. Al final, otra vez Marcelo Marín y se llevó al resultado final. Finalizadas las primeras 15 fechas, Aldo Sibis 27 puntos, Alvarado 25, Kimberley 22 y San Lorenzo 20. Por la décimo sexta fecha, el 19 de septiembre de 1993, no tuvo piedad con River y lo goleó 5 a 1. Irazoki con este disparo abrió la cuenta. El mismo Irazoki de Carambola aumentó el marcador. Irazoki otra vez y Alvarado 3 a 0. En el segundo tiempo, este descuento para River. Marín tras asistencia de José Irazoki a esta altura la figura de los de Rezuma puso el 4 a 1. El broche final lo puso Pablo Laurenti tras este mano a mano. La siguiente jornada lo venció por la mínima a los Andes con este gol del patito Zubiled. La décima octava fecha volvió a golear. Esta vez lo sufrió Banfield. Cacho Albornoz después de esta salida en falso del 1 de Banfield puso el 1 a 0. Javier piso de cabeza 2 a 0. En la misma etapa nuevamente Albornoz el 3 a 0. En el segundo tiempo, otra vez, Dante Albornoz y su tercero personal, 4 a 0. El descuento de Banfield solo sirvió para decorar el marcador. Final, 4 a 1. Con este recibimiento se presentó en el José Alberto Valle el 10 de octubre de 1993. En un partido trabadísimo fue el 0 a 0 con Kimberley. Por la vigésima fecha le ganó sin sobresaltos a San Lorenzo. Laurenti con esta tijera abrió el marcador. El látigo Benz que había ingresado minutos antes puso el 2 a 0. En el cuarto final del segundo tiempo, el patito Hugo Subiled tras desborde del látigo puso cifras definitivas. Tres días después venció sin atenuantes al Deportivo Norte. Fue 6 a 0, Subiled y 1 a 0. Minio con este remate certero desde afuera del área puso el segundo. En el segundo tiempo, Marcelo Marín con este disparo al ángulo estiró la ventaja 3. El látigo Benz con esta apilada memorable partiendo desde la mitad de la cancha puso el 4 a 0. El látigo Benz arrancó en tres cuartos de cancha, recto, por la mitad, por el medio del campo, dejó a uno y se vio que venía para... Marín y sale jugando de frente, Porco dice por acá no pasás y se la lleva Porco. Vino para Benz, ven para Porco. Héctor Rubén Porco con este sombrerito y el quinto. Gustavo Fernández con este remate mordido puso el 6 a 0 final. Gol, gol de Alvarado Gustavo Fernández. La pelota picó mal, eh.